como pasamos de esto a esto hicimos un drone casero con algunos materiales que teníamos y compramos unas hélices para poder hacer nuestro drone y que pueda volar pusimos el diagrama y lo hicimos y empezamos a forrar el cartón así quedó y como pueden notar quedó funcional que hasta luces le pusimos pero no sólo eso encenderá claro que sí le adaptamos con un software por medio de un usb un comando para que las hélices puedan obedecer y aquí podrán ver el result el resultado nuestro drone de cartón está 100% funcional aunque hay que afinar algunos detalles más adelante subiremos el vídeo completo de cómo lo hicimos saludos